Ahora sí, bienvenidos, bienvenidos muchachos, mediodías de Premier, contento de estar acá, City Arsenal muchachos, la frutilla del postre, no voy a mentir, no estoy nervioso, más no le puedo pedir al fútbol, más que lo que ya le pedí este sábado, y obviamente si se da voy a estar contento, pero bueno, qué sé yo, que sea lo que tenga que ser. Yo creo que hay chances, creo que hay chances, no juega De Bruyne, no juega Odegaard, por supuesto no juega Miquel Merino, vengo de tirarme a la pileta, por eso me verán con el pelo mojado, me tiré a la pileta, a modo de promesa lo iba a hacer ayer, pero no se pudo, y bueno, lo hice hoy, así contento. Ben White está en el banco, juegan Calafiori y el querido Timber, raro, no suele quedar afuera Ben White, pero bueno, veremos, obviamente tiene que ver con lo que tiene planeado Arteta, siempre sorprende con alguna cosita. Quedó afuera Foden, que todavía no ha sido titular en la temporada, el River Platense, amigo nuestro, Declan Rice, va de titular, por supuesto, recordemos que ayer la Ikeo, la publicación que decía final del partido, ganó River, obviamente jugó con Lanzini en West Ham, y tiene que ver con eso, me parece, pero bueno, contento, contento. Yo imagino un partido muy cerrado, aburrido para los que esperan algo como un City Liverpool, que se mataban a goles y se mataban a chances, creo que va a ser cerrado el partido, y creo que vamos a ver máximo dos goles, con lo cual puede ser un 1-1 o un 2-0. No estoy tan seguro, pero bueno, le tengo fe al queridísimo Bucay Osaka, como siempre, no le soltaré la mano jamás, no le soltaré la mano jamás, y bueno, también a Havertz, Havertz para mí es un gran 9 y lo va a demostrar, le falta goles, sí, pero viene haciendo goles últimamente, o sea, yo creo que le falta esa efectividad, sobre todo si lo comparás con Haaland, obviamente, pero viene haciendo goles, así que le tengo fe, le tengo fe. Mi amigo el señor Bauletti dijo que cree que gana Garcena y que va a haber gol de Martinelli, no sé si lo habrán visto en Twitter. Estaba jugando el Leverkusen, que lo vi un ratito mientras esperaba el horario del partido, porque me desperté muy temprano y no me pude volver a dormir, y va 3-3, se fue 3-2 al entretiempo. Siempre los partidos de Leverkusen son partidazos, increíble. El querido Athletic Bilbao le va ganando al Celta de Vigo, como todos los goles de la historia del Celta de Vigo, lo hizo Guiao Aspas. Hoy a las, ¿qué hora es? A las 4, está el derby de Milan, increíble. Inter-Milan, si pierde el Milan dicen que lo echan al entrenador que acaba de llegar, y bueno, el Inter le gana por deporte últimamente. Lo voy a ver el partido 4 de la tarde, muchachos. Fin de que viene Leverkusen contra Garcena, qué lindo, qué lindo, marraste en Nueva Brighton Forest. Entonces, enganché el final del partido, para los que no hubieron, iba 3-3, o 2-2, no me acuerdo. 3-3 o 2-2. Y el Forest con 10, 2-2. El Forest con 10 casi lo gana en la última. Le quedó a Ramón Sosa mano a mano, la quiso dar al medio y la dio larga. Igual parece que estaba un poquito en offside, pero bueno, la emoción de esa jugada justificó haber visto el partido. Muy contento, más allá de lo deportivo, y ya lo hemos hablado ayer. Quiero también destacar algo que me olvidé de destacar ayer, porque la verdad que estaba con la euforia del partido. Llegamos al récord. Sin host, hubo algunas veces con más número, pero sin host, 5.500 personas. Una locura. Y después de 5 horas todavía éramos 2.000. Impresionante, muchachos. Impresionante. Por supuesto que lo quiero agradecer, y por supuesto que muy contento con eso. Creo que no arrancó, ahí ya está, ahí ya está. La transmisión del partido, que por supuesto tiene delay. Eso es lo único malo de playback, tiene un poquito de delay, pero bueno, la vida. Vamos a ver los vips pertinentes, para los que lo quieran ver por acá. Y en la cadena de ESPN va a estar mi amigo Miguel Simón, seguramente. Estoy intentando convencer, voy a actualizar algunas cosas. Primero, en realidad vamos por orden cronológico. Esta noche vamos a estar con Quintana, el streamer de Colo Colo. Así que vamos a hacer la previa a domingo, igual que antes de la ida. Hoy a la noche será. Y después, en la semana, el miércoles seguramente pueda venir Juan Patricio Balbi, con quien estuve hablando hoy, me dijo que le queda como el miércoles para el postpartido, ¿no? Y para charlar de todo lo que deje el River Colo Colo, y también de lo que haya dejado el Superclásico. Otra cuestión, estoy tratando de convencer, así que si prende Marnuelo o Bauletti, díganles y empújenlos. Estoy tratando de convencer a los muchachos de prender el día lunes desde el área. Porque mi lógica es esta. Si vos prendés el jueves, ya está el Clásico. Ya está, porque quedó tapado por el martes. Por lo bueno o lo malo del martes. Y hay que prender el lunes. ¿Cómo no vas a hablar de un Clásico? Y si querés, en menor medida, de un City Arsenal, con lo que representaba el profesor. Pero sobre todo el Clásico. Creo que hay ganas. En general todos han dicho que sí. Pero bueno, cuanto más insistan también ustedes, más chances hay. Yo tengo ganas de que sea mañana. Lunes me parece un muy buen momento. Inicia la semana. Y obviamente esto no reemplaza el stream del jueves desde el área. Yo quiero probar esta vez a ver una doble emisión. Porque si no te queda muy lejos. Muy lejos el Clásico. Ahora doy los bits, muchachos. Faltan 22 minutos para que arranque. Tenemos tiempo. Vamos a repasar primero las formaciones. Con algunas ausencias. Sin Foden y sin De Bruyne, el City. Y sin Rico Lewis, que lo tengo en el Fantasy. No sé si va a jugar. Ederson. Kyle Walker, el infiel de las dos familias. El querido Rubén Díaz. Manu Akanji. Bardiol. Rodri Gundogan. Creo que es la primera titularidad de Gundogan. Bernardo Silva. Sabinio. Doku. Y Haaland. Bueno, dos extremos muy picantes. En el mano a mano pone el City. Y quizá también por eso Arteta decidió poner a Calafiuri y Timber. Que son bastante buenos en el mano a mano defendiendo. Haaland. Recordemos. Él solo tiene más goles que cualquier equipo de Premier. Increíble. Bueno, igual recién arranca. Pero la estadística es contundente. David Raya Martin. Posiblemente el mejor jugador de Larsen en lo que va de la temporada. Viene a hacer una doble atajada impresionante. Contra el polentero italiano de Matteo Rettegui. Timber. Salivá. Gabriel Calafiuri. El mejor jugador del mundo. Bucay Osaka. Un tipo que debería estar preso como es Partey. El amigo de Lanzini. El querido River Platense. Que ojalá haya aprendido de Fonseca. Declan Rice. El pollo sin cabeza Martinelli. Kai Havers. La cobra que hace goles. La cobra que hace goles podemos decir. Y Leandro Trozar. Esos son los 11 del Arsenal. Recordemos la última derrota del City de local. Fue en 2022. Antes del Mundial. Que perdió contra Brentford. Veremos qué pasa hoy. La verdad que por lo menos vamos con los titulares. Imaginate si fuéramos con suplentes y ganáramos. Pienso. Un gran saludo a Matermo. Enorme saludo. Enorme saludo. El imbécil de mi hermano dice que la camiseta que usan los jugadores de Brighton es versión hincha. Educalo. No sé, ploco. Me estás pidiendo mucho. No tengo idea sobre camisetas. ¿Qué me viste? Cara de millonario de camisetas. Uh, estoy para un stream con millonario de camisetas. Que el otro día. Yo subí un clip hablando de una vez que PC la usó una camiseta sin escudo. Y al día siguiente me llegó un WhatsApp. Se me habían borrado todos los contactos. Y no lo tenía agendado por eso. Y era un número. Y dije, ¿quién es este? Y dice, yo la tengo esa camiseta. Y al principio no sabía quién era. Y después me mandó una. Y dije, ah, claro, es él. Qué chabón, boludo. Qué chabón. Tiene todas. Tiene todas. O sea, una camiseta sin escudo. Porque un jugador de Riel la usó una vez. Y él dijo, la tengo que tener. Increíble. Increíble. Dice Fabricio que saca es capitán. ¿En serio? Que hoy me pone contento. Obviamente no está Odegaard que es el capitán. La otra vez fue Jorginho que hoy no juega. Y tiene sentido que sea él. Cito a Lucas Beltramo. El VAR anuló el gol por mano de inmediatez. Que solamente se sanciona para anular un gol y no una jugada. Es distinta a la mano voluntaria que se sanciona siempre. Luego se reconoce que hay contacto del arquero. La sanción debió ser no gol y penal. Ay, muchachos. Recuerden que acabo de subir a YouTube. Todavía sin miniatura. Porque la venta de la gente no la tengo. Pero subí a YouTube al canal principal. El Meet que hicimos ayer. Media horita con Horacio. Tuvo bueno. Media horita solamente porque no lo quería molestar mucho. Pero bueno. Post clásico. Y en el canal de Meets está subido un Meet más largo. Que hicimos con Fede, Ruby, Grisas, Chute y yo. Así que tienen todo en YouTube. Para los que dicen que no subo nada. Ahí va, muchachos. Espero que lo puedan disfrutar. ¿Qué jugador que necesite te gustaría ver en el Arsenal? Y algún extremo izquierdo, la verdad. Estoy obsesionado con eso. Y hay varios que me gustan. Obviamente Nico Williams es el sueño. Imagino que está esperando al Barcelona. Mi querido Rafael Leao. A quien hoy voy a alentar en el Derby de Milán. La veo complicada. Pero vamos, Rafa. Vamos, Rafa. ¿Quién más puedo decirte? Mi toma del Brighton me parece un muy buen extremo. Obviamente soñando. Yo esto lo digo de forma polémica. Porque sé que muchos no me van a bancar. Pero yo si Marcus Rashford se baja del United. Yo estoy para un tiro. Estoy para un tiro. Hoy aliento por Declan Rice. Muchachos. Dejen de discutir a Rice que es nuestro. Es river platense. O sea. Ustedes. Se emocionan. No, no. Iba a hablar de la Fórmula 1. Iba a hablar de la Fórmula 1. Nada. No voy a hablar de eso. Pero. Bánquenlo a Rice que es nuestro, muchachos. Tiró like ayer en la publicación de que Río ganó en la bombonera con el gol de Manu Lanzini. En la cuenta oficial. Rodrigo también me gusta. Soy Rodrigo. Yo soy muy rodriguista. Desde hace bastante, además. Cuando jugaba con Karim me encantaba cómo. Los dos combinaban mucho. Ayer combinaba muy bien Colidio y Lanzini. Hablando de eso. Le faltó el gol al querido. Al querido Facu Colidio. No sé si vieron la foto. Que acabo de ver. ¿Quién la subió? La subí a Instagram. Pero no sé quién la subió en Twitter para mostrarla. Si no, la muestro en Instagram. Que la sacó el polaco. Jali. No sé bien cómo se llama. Pero le quería dar créditos. Muy buena foto. Posiblemente la mejor foto de la victoria de River. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, boludo. Uh, no se ve nada, che. Muy bueno. Ahora doy los whips, eh. Mirá lo que es esto. Mirá las caras de atrás. El que se agarra la cabeza. Colidio gritando. Marcelo con los puños en alto. No, uno se quiebra. Uno se quiebra, muchachos. ¿Qué te puedo decir? Uno se quiebra. Y después también vi este video. Que lo quiero mostrar. Ahora me doy cuenta. No sé si tiene audio esto. Estaría bueno escucharlo. Pero no, es verdad. Claro, en playback no puse el audio. Pero bueno, pueden leer los subtítulos. Lean los subtítulos, muchachos. Lean los subtítulos. Pasa que está buena la música también. Bueno, véanlo en mi Instagram. ¿Saben qué? Me chupan la pija. Véanlo en mi Instagram. Así me siguen también. Véanlo en mi Instagram, muchachos. Está el video ahí. Está el video. Aparte, ¿qué les cuesta seguirme? La reacción de Toto Bordieri. Ah, la reacción de los goles. Uy, qué bien. Qué bien. Decime la apuesta fija de hoy. Dice, sería. Gol de saca. Sería. Posiblemente de penal. Ríanse, muchachos. Que no haga un gol saca. Que no haga un gol saca. Decime cero a cero. No, un gol va a haber. Un gol va a haber. Estoy seguro, igual que ninguno de los dos considera el empate como un mal resultado. Eso estoy seguro. Pero algún gol va a haber. Ya se habló de que el 47 del City sigue de vacaciones. Y un tipo que terminó la temporada. Una temporada muy estresante para él y muy buena también. Porque fue elegido MVP de la Premier. Y después de ganar la liga, no jugó más. La Eurocopa no la jugó. Y bueno, ahora está comiendo banco. Esperemos que no entre hoy con ganas de hacer un gol. El fútbol no puede hacerte tan feliz. No hay chance que hoy gane el Arsenal. Sería injusto. Te soy sincero, Ale. En todo caso, la tristeza me la daría el martes. Lo de hoy, obviamente que es un plus. Pero yo te juro que estoy en un estado inalterable. O sea, no siento que pueda estar más contento de lo que estoy ahora. Y tampoco creo que una derrota me pegue. Salvo que me ilusione. Porque uno cuando se ilusiona después del golpe es duro. Por ejemplo, ¿no? Si el Arsenal va ganando en minuto 70 y lo pierde. Y sí, me duele. O no sé, si saca a derra un penal. Y me duele. Pero... Me duele por un ratito. Qué sé yo. Vos me decías... O sea, yo lo dije durante toda la semana. River, si quiere ganar, y ojalá gane y no me parece un partido menor, tiene que ir claramente con titulares. Los suplentes no tienen chance. Y fuimos y ganamos con suplentes. Hoy lo estaba revisando. River, con esta victoria, no antes de esta victoria, con esta victoria, en la liga, contando solo partido de visitante, está 20 sobre 28. Tiene 6 puntos. La última victoria en fútbol argentino de visitante había sido contra Instituto, con los 3 goles de Colidio. Amigo. Si el Arsenal gana, ganás una cena... ¿Sabés qué? Tenés razón. Es verdad, el otro día aposté con Davos. Me había olvidado. Apostamos con Davos el otro día. Tenés razón. Sí, recordemos que la temporada pasada me apostó por United y Arsenal, ¿no? Ahora se bajó el tipo. Se bajó. El martes, ¿qué preferías? ¿Que pulsen a Pesela los 10 o empezar 0-1 al minuto? No, 0-1 al minuto. Para mí es más difícil jugar con 10 que jugar perdiendo por un gol. No di los VIPs todavía, ¿eh? Los daré en breve. Bueno, en breve. Contento de estar acá. Arsenal ganó dos de los tres últimos encuentros contra el City. Bueno, son datos. Se los da y es bien. Jugador del fútbol argentino de revelación, no de River. Bueno, tiene que ser alguno de Vélez, me parece. Seguramente... Puede ser Brian Romero, porque yo no esperaba nada y creo que está casi de goleador del fútbol argentino. Pero a mí el que más me gusta es Thiago Fernández. Bueno, aquí no puede ser también porque le ha habido mal en Independiente y en Belgrano. ¿Lo ves por acá o por TV? Probablemente lo vea por TV, porque no me quiero con un spoiler en un City-Arsenal. Con lo lindo que puede llegar a ser. River-Vélez, ¿cuándo es? Hay un tema con eso, muchachos. Lo vuelvo a decir porque lo expliqué un par de veces y algunas personas no lo tuvieron tan claro. No me molesta repetirlo. Si River llega a semifinales, o sea, digamos, si gana el martes, después tiene las semifinales que son en octubre. Y el partido con Vélez es el fin de semana anterior a la ida. En consecuencia, supongamos, ¿no? El partido con Vélez puede ser un sábado o un domingo. Y el partido de Copa de semifinales puede ser un martes, miércoles o jueves. Con lo cual, es probable que River, si pasa el martes, tenga que poner suplentes. Si es en el Monumental el partido. Recordemos que River está 6 puntos abajo de Vélez con un partido más y falta jugar. Vélez vuelve a jugar este lunes. Veremos si Estudiantes nos da una mano. El argumento que dan respecto al penal me parece bastante insólito. No sé por qué creen que una mano no anula lo posterior. No lo entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, muchachos, yo esto lo dije siempre. Y el archivo Madala. No me sorprende nunca jamás en mi vida, y no lo digo exagerando, nunca en la vida escuché a un hincha de boca decir, ¿sabes qué? Hoy nos ganaron bien. O uno te lo puede decir, pero te lo dice en la intimidad. Cuando hablas con un grupo, no te lo van a decir ni en pedo. Pensá, por ejemplo, que River le pegó un baile terrible. 2 a 0 en el Monumental, zafaron de que no sean más goles. ¿Y qué dijo el técnico? No un hincha. El técnico y los jugadores y los hinchas, porque lo dijo Guanchope Ávila también, entrenan para tirarse. Y cuando no los roban, muchachos, esto es lo que más me gusta a mí. Cuando no los roban es porque sus propios jugadores fueron para atrás. O sea, Boca no consigue perder. No consigue una derrota normal. No consigue que les hayan ganado bien. Está Patrick Vieira, está Palito en la transmisión de Fox, que podemos transmitir en Playback. Voy a dar los whips, porque quedan 10 minutos para el partido. Voy a dar los whips. Arsenal suma 10 partidos de Premier sin perder. La estadística de visitante del Arsenal es tremenda en Premier, porque en Champions fue perdiendo, es verdad. Pero en Premier jugó creo que 11 partidos, ganó 10, hizo 30 goles, recibió solo 3 y nunca estuvo perdiendo. De visitante, es increíble. Increíble. Ahora voy con los whips. Gracias Nico Sanu, que se acaba de ganar el whips, por supuesto. Nico Sanu. Más vale que sí, con esa donación. Bueno, me quedan 19 entonces. Muchas gracias. Ahora voy igual, ahora voy. Si no, lo que puedo hacer es un sorteo. No, no es que hay que pagarlo. Pero bueno, el tipo donó y a modo de agradecimiento. Lo da ESPN, lo da Disney Plus y lo damos aquí en Playback para vips también. Sorteo sería justo. Sí, voy a hacer un sorteo. Bueno, vamos a ver cómo lo hago el sorteo, ¿no? A ver, escriban ahora y yo copio y pego los comentarios. Tiene hasta I23 para escribir. Hay tiempo, muchachos. No sé, hay tiempo. 12 puntos para el City, 10 para el Arsenal. Puntaje ideal del City. Tiene la pretemporada que dijo Guardiola en los primeros partidos ya terminada. Empató contra el Inter. Arsenal también empató con Atalanta. Ninguno la pasó bien. Veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que los dos van a hacer su juego, pero siempre teniendo mucho respeto por el rival. No creo que salgan sin miedo a matar o morir, a transiciones. Creo que se van a cuidar bastante. Mucho pase horizontal. Y sobre todo juegan sabiendo que el empate no es un mal resultado para ninguno. Obviamente siempre va a ser mucho mejor ganar porque le hace el golpe. O el City saca 5 de ventaja o el Arsenal gana de visitante. Pero el empate yo creo que no le viene mal a ninguno. El Arsenal por las bajas porque está de visitante. Y el City porque sigue puntero si empata. Bueno, un segundito más. Que llegue ahí 23. Y vamos con el sorteo. Que lo va a hacer ChatGPT. Una plataforma que recordemos detesto. Una plataforma de la cual estoy en contra. Y que está arruinando generaciones. Arruinando generaciones. Pero bueno. ¿Cómo me la subió? Que me dijeron que ya está la reacción de Toto Bordieri. Lo que debe ser ese video. Qué lindo, boludo. Qué belleza. Qué belleza. Ahí está. 23. Bueno, ahora sí, muchachos. Sony 23. Vamos a ver esto. ChatGPT. ¿Cómo era esto? Ya ni me acuerdo. Elegí un ganador entre los comentarios. Ah, no. Uno no. 19. Vamos a mostrar para que no me digan que le estoy robando a la gente. Ahí le estoy diciendo. Tiki. Ahí van. Estos son los comentarios. Y ahí van los ganadores. Julián TV Blue. Coquismo. Valen RP. Valentino R. Bajo. Tute 98. 66 Rami. Tomás Ezequiel. Tanito 20. Andate de Miquelis. Mirta Legrán. Álvaro Granillo. GQs. Varela Varelita 333. Francisco Avedano. Ángel MCS. Hongo 8. Erwin FCB Messi. Saluda Erwin. Tonics y Chance. Bien, muchachos. Son los ganadores. Lo eligió ChatGPT. Lo eligió la inteligencia artificial. No me hago cargo. No me hago cargo. Bueno, voy a darle VIP uno por uno. Empezamos con Julián. Tengo seis minutos antes de que arranque el partido. ¿Dónde era esto? Vips. No, 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 no. Miembros. Miembros. Tuqui. Julián TV Blue. VIP. Faltan 18. Vamos a meterle que no llego. Coquismo. Ya repasé las formaciones igual. Van a tener que esperar, muchachos. Coquismo. Va con un poco de delay, pero realmente se ve muy bien. Valen RP. Tuqui. Tuqui. Valentino R. Yon bajo, yon bajo. Tute 98. Gran Tute 98. ¿Cómo los rompimos en los JT? 66. Rami. Está Miguel Simón elogiando a Bucaio. Al de siempre. Ahí están los muchachos. A punto de salir a la cancha. Che, Tomás Ezequiel no está. Se fue Tomás Ezequiel. Ganó el sorteo y no está. Creo. O lo escribí mal. Ah, no. Ahí está. Ahí está. Lo había escrito mal. Ahí vamos. 8. Me faltan 12. No llego. Qué pena. No voy a llegar. Qué grandísima pena, muchachos. Equipos al terreno de juego, muchachos. Andate de Miquelis. Quizá mi usuario favorito. Por el momento. Recordemos que nos decían viúdas. Y recordemos que me dijeron operador, orquestador, desestabilizador. Bueno, cuando puedan, me agradecen, muchachos. Cuando tengan tiempo. Cuando tengan tiempo, me agradecen. Ahí están las formaciones. Que ya las dije. Álvaro Granillo. GQs. Llego, eh. Llego, llego. No tengo fe. Llego. Estamos a un buen ritmo. Voy a llegar justito. El tema es que hay delay, muchachos. Y yo no sé si verlo con ustedes o en la tele. Porque alguno me va a spoilear. Me dolería, la verdad. Me dolería en el alma. Con algún spoiler. Varela, Varelita. Le mando un saludo. Francisco. Ángel. Ángel, querido. Hongo, hongo, ocho. San Miguel con las formaciones. Erwin. Llego nomás, eh. Llegó. Ahora vemos si lo veo en la tele o no. Faltan solo dos. Tonics. Y chance. Ahora sí. Están los VIP, muchachos. Ahí están las formaciones de City y de Arsenal. Arranca el partido en dos minutos. Gol de Leverkusen en la última jugada. Otra vez. Me agota, boludo. ¿Sabes que me cansó el Leverkusen haciendo lo mismo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué mierda pasa? Otra vez. Sí, es verdad. Minuto 93. Estoy cansado, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte, quiero besar al campeón Harry. Haroldo. Bueno, ¿qué hago, muchachos? Lo veo en play, va con delay. Porque vamos a hacer 20 viéndolo por ahí. Con delay. Y el resto va a querer spoilear. Temo. 0-0 hoy. Qué pobre el plantel del Arsenal. Le dice Matigol. Matigol, te vas a comer un pijazo. Le faltan jugadores importantes al Arsenal. Le falta Merino. Que es el refuerzo que llegó para ser titular. Y no pudo jugar todavía. Le falta Odegaard, obviamente. Flojito. Yo coincido. Le faltó reforzar mejor la delantera. En eso coincido. Lo demás está muy bien para mí. White o al banco. Me sorprende. Pero no hay una razón específica. O sea, no es que está lesionado. O lo sé. Y en el banco, lo importante es que hay White. Sterling. Gabriel Jesús. No puede seguir jugando a par de ahí. Jorginho me gusta más. Jorginho está en el banco también. Buen partido Villarreal-Barça. Todos los partidos en cancha del Villarreal son partidazos. Y lo pasa ahí Espin. Una y media. Buen partido. Ya está en las formaciones. Juega la Minyabal. Juega Nico Pepe en el querido Villarreal. Buen partido. Vamos Hucaio. Vamos Hucaio. Es obvio. Sí, 15-45. El derbi de Milán. El derbi de la Madonina. Si pierde el Milan, se habla de que lo van a limpiar al técnico. Pierden siempre con el Inter. Yo igual, esta vez voy con el Toro Rafael de Agua. Nico Pepe está en el Villarreal. Los Bif los acabo de dar todos. Los digo ChatGPT igual. No es que yo elegí. Lo detestan a León en el Milan. Pero eso es porque el equipo va mal. Te enojas con los jugadores. Es como decir que en Ríder lo detestan a Lanzini. Bueno, jugás bien un partido y ya te vuelven a querer. Hoy Haaland me tiene que salvar el Fantasy. El problema con Haaland y el Fantasy es que lo tienen todos. Entonces, si le va bien, no es que te va a salvar. O sea, va a levantar a todos. Con lo cual no es que sacas ventajas. Lo único que puede pasar es que haya gente que no lo tiene de capitán. Como yo, por ejemplo. Que lo puse a tren de capitán. Pero después... Bueno, el mano a mano sí, es verdad. Rahim lo tiene de nieto al City. O es un efecto Mandela mío. Hoy moja. La verdad no sé. No sé, no sé. Sí me acuerdo que en el año pasado en Chelsea City jugó bien. Y creo que hizo un gol, de hecho. Bueno, mueve el City, muchachos. Mueve el City, está nadrando ahí. Moverá Bernardo Silva. Al City le llegan poco, pero mi sensación es que cada vez que le llegan es gol. Así que veremos si hoy Ederson está con ganas de atajar. ¿No te parece inevitable el gol de 1-1? Che, ¿qué pasó? Rodri en el piso. Por un golpe. Un golpe en el cuello. Se agarra el cuello Rodri. ¿O le pasó algo? No estaría mal una lesión, ¿eh? No, mentira, mentira. No hay que desear lesiones. ¿Lo chocó Havertz? Bueno, lo chocó porque se le puso enfrente. Chupada Rodri. El gato ni ayer. ¿Qué pasó? Para Rodri, para un poco, boludo. Igual es verdad que el mejor 5 del mundo es Rice, River Platense. River Platense, muchachos. Un tipo que es inglés y le da likes a publicaciones de River, hay que bancarlo. Roja, dicen. Habla Rice justamente con Havertz. Rice que viene de ser echado, ¿no? Contra el Brighton. Por eso no puedo jugar contra el Tottenham. Es irlandés. Bueno, juega para Inglaterra. Tenés razón. Pero juega para Inglaterra. Levantate pedazo de cagón. Cagón. Es roja. Robo. Muy difícil que echen un jugador al minuto, muchachos. Salvo que sea un negro y juegue en Boca. Salvo que sea peruano. No, eso no es roja, muchachos. No digan paz. Amarilla, pues. Con muchas ganas, Amarilla. Guardiola habla con Sabiño. ¿Qué mierda le podés decir si recién Arsenal sacó del medio? Perdón, el City sacó del medio. O sea, ¿qué le tenés para decir ahora que no le pudiste decir antes? ¿Qué fue lo nuevo que hubo en el partido? Bueno. Reanudado el juego sale Ederson. El parado táctico del Arsenal. ¿Pero vos viste algo diferente? Yo no vi nada. No sé. 4-4-2. A ver si trozar arriba. Raya. La pisa Raya. El jugador de futsal. Calafiori. Che, estamos bien, eh. Dos pases seguidos. Sabiño es muy parecido a Marés. Obviamente que todavía no la demostró. Pero por cómo juega es parecido en el perfil. Presión arriba al City, eh. Vamos, Kai. Ay, Bucai. Ahora tenés que bajar. Minuto 3-0-7 en la tele. 2-47 en Playback. Rubén Díaz. 22% la probabilidad de victoria de... Del Arsenal, según... Los muchachos de Opta. 53 para el City. Richi Carafiori. Dale, Partey. La gran concha de tu madre. Le podés bajar el volumen a mi relato, si querés. Falta de Haaland. No pidan cualquier cosa. No quedan bips. Igual los bips tienen delay. Eso es lo único malo. Bueno, Haaland contra Saliva. Pasa que levantó un poco la pierna en la caída. Pero nada. Cuidado. Quedó mal parado Saliva. Bueno. Bueno. Muy difícil no spoilear, muchachos. La única que me queda es verlo con ustedes. Pero me voy a comer un spoiler. Seguro. Es duro, muchachos. Si nadie me spoilea, lo veo con ustedes. Bueno. Pasa que son 20 viéndolo por acá y 150 en total. Bueno. No, no se spoilea. Apago la tele. No se spoilea. Y lo vemos por acá. Minuto 4.34. Muy bien. Perfecto. Voy a comentar cuando se lo dice. Partey. Richi Calafiori. Pero el de la Champions no era más importante que este. Y éramos menos. Sale largo raya. Calafiori. Bien. Sale Calafiori. No. Bauletti no va a spoilear. Posta fuera de joda. No spoileen. Pido por favor que no spoileen. Nada más. Juega Timber. Sal y va. Gol de Lanzini. El tema es que para ver el partido por acá tienen que tener VIP y tengo 20 VIPs y ya los dije. O sea que no hay más. Gabriel Magalá es raya. Val y va. Presiona alto el City. Con Haaland. Magalá es la dejó corta. No tengo VIP muchachos. Lamento. Bicho querido. La verdad que no vi los partidos del Madrid. No sé si eran penal. Si no eran penal. Siendo la cara de playback tendría que tener más. Sí. Coincido. Pasa que dejé de prender como por un mes. Me retaron. Igual. No los pedí. O sea. Si los pido probablemente me los den. No. No me retaron. Lo dije jodiendo. Bernardo. Pelota adentro. Es buena. Gundogan. Uy. Lo erró. Uy. Gundogan. Por ahora no. Por ahora no. 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 Fue bueno el primer control en velocidad. Pero no. Bueno. No sé si fue bueno. Le quedó muy alta. Pero. Se la llevó bien. A eso me refiero. Bueno. Vuelve a salir raya. Si Gabriel hace un gol. Meto piletazo. Mirá que hay. Tres Gabrieles en el Arsenal. Por una cuestión estadística. El defensor. Ok. Si recordemos. Ordiz dijo. Gaby Medel. Cuando le pregunté. ¿Cuál era el Gabriel del Arsenal? ¿Cuál era el Gabriel del Arsenal? Pero muchachos. Spoilean todos. Haaland. No. Vuelvo a poner la tele. Si spoilean todos. Ya está. Lo lamento. Pero pongo en la tele. Paul de Haaland. ¿Quién spoileó todos en el chat? Me está jodiendo. ¿Cuál era el Gabriel del Arsenal? Todos los comentarios eran spoileando. Buena definición al primer palo. Puse la tele. Lo lamento. Intenté. Pero bueno. Qué bien define. Qué bien define. Ray esperaba el tiro cruzado. No. No. Bueno. Temprano arranca ganando el City. Habilitado a Madalais. 100 goles con el City de Haaland. Qué locura. No es normal. No es normal. Cómo entran los morbosos. Y ahora el Arsenal tendrá que jugar con una obligación que no ha tenido en los últimos partidos. Ir perdiendo. No es normal. Presiona a Havertz. Ay. Está en offside. Me parecía offside. Centro al medio. En rice. Qué pavada. Favro. Van a empezar a decir eso muchachos. Porque le hicieron un gol en un partido. Empiecen a boludear. Empiecen a boludear. Bien, Gabriel. Arriba. Falta. 11 con 13. Lo lamento. Intenté verlo por playback. Pero bueno. No. Si me van a spoilear los goles. No. No tiene sentido. Saliva. Cambiando para Martinelli. Si controla Martinelli es buena. Controlo bien. Buen centro. A Kanji. Qué bien, Bernardo. Cómo la cubrió. Qué bien. Sí, cómo la cubrió. Bueno, la tiene el City. No hay ninguna sorpresa en el 4-4-2. Claro, todo esto ojalá en loteo en el Fantasy. Pero no de Capitana. Así que me puede llegar a destruir también en eso. Qué bien, Bernardo. Entiende todo el tipo. Falta. Buen tiro libre. No está de Bruin para patearlo. Así que veremos quién va. Gundoan se paró. Gundoan y Sabinio. No creo, Facundo. No creo. Tuvo que tirarse atrás contra el Tottenham. Porque le faltaban jugadores. Y contra Brighton jugó con uno menos. Pero... ¡Palo! Palo. Se abrió la barrera. ¿Qué? ¿Qué? No, pasó por afuera de la barrera. Buen tiro libre. Lo importante es dar un gol de diferencia. Y que no caiga el segundo. Que si no... Praticamente se termina el partido. Corner para el City. Un payaso. Un payaso, un payaso. Para él igual la temporada ya terminó antes. Así que... Payaso. También dijo que Arsenal iban a cuatro fechas antes. Corner para Sabinio. ¿Qué mierda cobró? Dale, Rodri. Se tira siempre. Se agarra la rodilla. ¿Qué hace Rodri? Los movimientos son raros. ¿Por qué se mueve así? Penalazo. Pero si no estaba la pelota en movimiento. No. No sé. Pareciera que cae. Por pisar mal. No sé. Ojo. La rodilla obviamente. Grave. Son raros los movimientos. Tiene mala pinta. Pero bueno. Veremos. Veremos. Te das cuenta también que es duro porque le está hablando a su compañero Rubén Díaz para tranquilizarlo. Haaland. Debe estar bastante golpeado también en lo anímico. Con lo cual puede ser una lesión. ¿Qué pasó? No estoy viendo. Cayó Rodri. Parece que tiene una lesión grave porque está en el piso. Pero estamos esperando. Calienta a Kovacic. Se está lamentando Rodri Como quien piensa que tiene una lesión grave Pero bueno Hay que esperar Es buena esta foto Es buena esta foto Están dolidos por la verdad que dijo Rodri El año pasado No seas payaso Ya lo hablé eso Se equivoca porque Primero que para el Arsenal Fue un empate bueno Segundo que si vamos al caso En el conteo de duelos individuales Sacó más puntos del Arsenal Con lo cual no puede haber perdido la liga Y aparte es normal En la cancha más difícil En el partido más difícil de la temporada A empatar Y cuando el City jugó en el Emirates Tampoco atacó mucho Aparte él lo dijo con el diario Del lunes Lo hubiera dicho antes Pero no es así Fabro Porque si fuera así el City Tendría que pensar igual Y que no podría haber ganado la Premier Porque no le ganó al Arsenal la temporada pasada La ganó igual la Premier No hay que ganar siempre Todos los partidos Lo importante es No perder los puntos boludos Más que cualquier otra cosa Como hace el City Es que nunca lo habíamos visto A Haaland definir así O sea No lo esperás Porque no estás acostumbrado A verlo Simplemente Cambio Cambio Dice Rodri Cambio Bueno Entrará Kovacic Le hizo el gesto de cambio O yo entendí mal Si yo vi eso Le hizo así No parece una lesión menor Sobre todo por la reacción Del propio Rodri Y de los compañeros Pero bueno Esperemos que no sea nada Rodri que puede tranquilamente Ganar el Balón de Oro Va al córner en definitiva Saca Havertz Corre Martinelli Bundogan Y lo va a enfriar el City Entra Kovacic Ederson Moraes Y Rodri es verdad Empezó El partido recién De un golpe De Havertz Martinelli La regala a este hermano Partey Te comen Bien Partey Bien Partey Bien 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 105 partidos 100 goles Increíble Es que Al final Uno se puede dar cuenta Que Haaland es el mejor O el segundo mejor Para mí Cualquiera entre él Y Kane Puede ser Te das cuenta Que la diferencia Con él y el resto Con ellos Y el resto Es abismal Por la vara O sea Cualquier otro jugador Hace la mitad De lo que está haciendo Haaland Y tendrías a todo el mundo Hablando de él Y como lo hace Haaland Es como que ya está Es normal Cuando te miren Con esa vara Es porque Simplemente sos mejor Después ellos seguramente Va Lautaro Unos 5 goles abajo Puede ser Lautaro Yo creo que Claramente Con bastante diferencia Martinelli Atrás Calafiori ¡Golazo! No ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entró o no entró? ¡Golazo! Viejo ¡Golazo! ¡Golazo de Calafiori! ¡Golazo de Richi Calafiori! ¡Golazo! Es que Goludo Dudé Dudé porque entró Y salió No sé La gente Protesta Los jugadores del City ¿Qué protestan? ¿Qué es lo que protestan? No entiendo No sé qué pasó ¡Gol! 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 ¡A chupar! ¡A chupar! ¡Gol! No sé qué pasó Chupala Está habilitado Martinelli ¡Qué golazo! ¡Boludo! ¡Qué golazo! Es que es raro El efecto De Golpeo con la red Por eso me confundí Me hizo dudar ¡Boludo! Me hizo dudar Abre el pie De la nada Está habilitado Voy a tuitear Bueno Minuto más que positivo ¿No? Para el Arsenal 315 morbosos Muchachos Nunca Tuve tantas ganas De ser La novia de Richie Calafiori Que recordemos Ya no es la novia Esa que marcó territorio Cuando él estaba dando Una nota con una periodista Y ella fue a abrazarlo Se separaron Pero bueno ¡Qué golazo! ¡Boludo! No tenía sentido Primero de Richie Calafiori Jugador de moda De la Eurocopa Posiblemente ¿No? Bueno Vamos a ver el partido Viejo Vamos a ver el partido Pateando de 30 metros No va a ir a ningún lado Dice Claudio Echeverri Claudio Si te duele Anda al médico Como dijo el Pity Martínez ¿Qué pasó? ¿Te duele gordito? Tomá Actron 600 Centro al segundo palo Le queda Sabinio Pelota atrás Walker El gordo El infiel Sabinio nuevamente Centro Segundo palo ¡Raya! ¡Nada! 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 ¿Cómo dudé en la jugada del gol, boludo? ¡Push, push, push! ¿Qué está en un parto? Mirá cómo se agranda Pero por supuesto Si ustedes se están agrandando Al contrario Muchachos Bernardo Silva Mete el centro Rebota en Martinelli Le queda Walker Kovacic Walker Rubén Díaz Pelota cruzada Timber arriba La podía frenar Timber No parece Qué gole Qué gole Metió Calafiori Trepa la cancha Manu Akanji Muy atrás El arsena Va Doku Contra 2 ¿Qué pasa muchachos? Duele médico Si duele médico No sé por qué duele tanto Eso es lo que no entiendo ¿Qué es lo que le jode? Kyle Walker Kovacic Un saludo a Lauren Fryer La novia de Declan Rice Que por supuesto Le mando un gran saludo Manu Akanji Pelota para Sabino Todo Sabino en el City Lo están buscando permanentemente Walker Complejo Bernardo Siempre encuentra una salida Parece encerrado Y no Rubén Díaz Kyle Walker Estoy tenso en este momento Cómo salió Bundovan Centro Rebote en el pecho Y afuera No, nada Nada Este gordito Nada Lateral de Walker Ya está Se reanudó el juego Kovacic Bernardo Arsenal quiere recuperar Y salir rápido No, obviamente Kondogan Kovacic Kondogan Todo con Sabino Mucho más por derecha Que por izquierda Kyle Walker Kovacic Sale Partey Recupera a Martinelli Dispara la contra Y va a la contra Tirar al medio Tirar al medio Martinelli Ay, qué pena Y bueno, no es fácil Cuando tenés 80 metros Por delante Y no te acompaña nadie Te rodean Rivales Me metí al partido Sabés que en la previa No estaba tan metido Pero con estos dos goles Me metí Partey Rice Trozar A ver si dispara Con Havertz Ay, qué pena Pensé que se la llevaba Rubén Díaz Falta de Havertz 82% de posesión En los últimos 5 minutos Para el City Después del gol La agarraron Y no la soltaron Prácticamente A Kanji Doku contra Saka No hay falta Vamos, vamos Vamos entonces Jugá Jugá Dale, dale Dale, viejo Guardiola Un tipo que es pelado Recordemos Independentista Bueno, lateral de Timber Siempre buscan a Havertz No era mano de Boku Bucayó pecho La baja para Havertz Guiar de Havertz De atrás Bien Doku Recupera Con Rubén Díaz Centro Ahora sí Sal y va Otra vez Como le gusta el bloque Bajo al Arsenal Un tirito para Raya El gol de Calafiori Calafiori No digo que no sabe defender De hecho jugó De gran parte de su carrera Pero está clarísimo Que hoy Sabinio Lo está haciendo sufrir También hay mérito Del rival No es que él está jugando mal Porque es un burro Kyle Walker Che, podría ir terminando el partido Ya está Ya se jugó media hora Porque aparte Rodri tiene razón Juegan mucho los futbolistas Por eso se lesionó Por jugar tanto Yo creo que la gran solución Es terminarlo Terminarlo acá ¿Para qué querés jugar más? Ya está Ya vimos un buen partido Dos goles ¿Qué más querés? Ya es más que Los partidos anteriores De City Arsenal Ya está ¿Qué? A Sabinio Uh, ¿le tiró? Ay, pensé que le había tirado Qué pena Qué pena Si le tiraba Qué pena Quedó en el piso Timber Ah, no Es la jugada del gol Sí, saca a Capitán Efectivamente Pero sí Tarda un montón En reanudar Walker Chupala Igual es verdad Que justo El gol viene por esa zona Pero bueno No tardaste en volver Hermano Al final Un tipo que Tan atento Para poder tener Dos familias En paralelo Podría estar Más atento Dicho sea de paso Si esto lo llega a ser Alexander Arno El tanto diciendo Que verde No sabe marcar Ostras 100 goles 100 goles y asistencias Pero es que no sabe marcar Tío Chúpense una pija Muchachos Chúpense una pija Nada más ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué en España Le dicen Polla a la verga? Por supuesto Está arriba de los huevos Sí, pero sí Es por eso Va Manu Akanji Muy buen central Manu Akanji 17 millones 17 millones Lo pagó Para cuando dicen Que es todo Vita Muchachos Hay que saber Usarla Pelota Otra Es para Sabinio El más buscado Va por adentro La cambia Para Doku No llega Doku Lateral Arsenal Está bueno el cuello De la camiseta Habla Arteta Con su ayudante ¿Se acuerdan Que en un momento Se dijo Que el gringo Jeinze Iba a ser Ayudante De Arteta No hace mucho Saca de espaldas Pelotazo Rubén Díaz Directo Afuera Qué gol Metió Calafiore De la nada Pelota del Arsenal No te apures No te apures No te apures Que no hay nadie Hay que subir En la cancha Juntar pases Falta de trozar Sí No Como whisky Juito Muchachos Juito Después Mientras Mientras esté almorzando Voy a almorzar Con la reacción De Toto Bordieri De fondo Ya lo estoy visualizando Tengo el plan Todo por derecha Absolutamente todo De hecho El gol del Arsenal También va por La derecha Del sitio Sorprende No es tan común Que se juegue tanto Todo por un lado Ahí va Ahí va Ahí cambiaron de banda Akanji Doku Buena pelota adentro Paré U es buena Desviado 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 Y pide Corner Sí Corner Qué buena Pared Desviado En Partey Bueno Hay Corner Para el City Lo va a tirar Sabinio No quieren molestar A Raya Sacó Havertz Martinelli Buena Detrozar Buena Abrí para saca Dale Reis Dale Reis Dale Reis No aprendiste nada De Fonseca Dale Hermano Bueno Bueno Lateral Nuestro No vio el primer tiempo De Fonseca Reis De quien aprendía Pero si vio el partido Boludo Lo vio Para ver a su amigo Lanzini Partey Bueno Está bien Está bien Juntar pases Respirar un poco No se puede correr A traer a todo el partido Reis Buena salida Es buena Es buena Corner 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 Muchachos Ojo Al piojo Corner Buena jugada De un arco al otro Y voy a gritar Muchachos Voy a gritar Voy a destruir Lo poco que me queda De cuerdas vocales Al corner Va El Arsenal Viene a ser Uno en la fecha anterior Con Gabriel Con centro de saca Grita Pero no al micrófono Es que lo lindo de gritar Es al micrófono Sino que gracia tiene Va El corner Va Repiquetea Saca Segundo palo Ay Qué pena Qué pena Qué pena Cómo no le acertó al arco Qué pena En velocidad Estaba vencido Ederson Qué pena Era buena Era buena Qué pena Estuvo muy cerca Era falta No la cobró Me parece Falta de quién No Se tira Se tira Ederson Se tira Viejo Se tira Cuando ve que no llega Qué pena Boludo Era clarísima Sí No lo suelen tirar El segundo palo Es verdad Pregunta si está Mourinho Entrenando al Arsenal Recordemos que José Mourinho Este fin de semana Se comió un pijazo De parte del Garatasaray 3 a 1 De local Le regalaron un penal Encima Y no sirvió Próxima elección De José Mourinho Es el geriátrico ¿Cuál geriátrico va a elegir? Yo respeto muchachos Pero me da risa Cuando lo quieren comparar Con Guardiola Por eso Doy batalla Nada más Doy batalla Boca con Mou Bueno El que dijo que quería Dirigir a Boca Es Mauricio Sarri Que supuestamente Si el Milan pierde Lo va a llamar Si pierde hoy El Clásico Un tipo que dirigió Al Napoli Y a la Juventus Mete Partey Que pena Que pena De Rossi quedó libre Es verdad Bueno Tevez está libre Como me reí ayer En el video de Gonzalo Cuando uno dice Que Boca es Venezuela Ay Dios No lo esperaba Si el burro de Kepa Ayer vi el partido Gormos Liverpool Mamita Bien Salivá Muy bien Muy bien Abrí Abrí a la derecha Abrí a la derecha Te lo pido Qué bien Salivá Cómo lo quiero Salivá Puede llegar a ser Quizá Mi jugador favorito No Igual no No Me iba a decir algo Pero no ¿Para qué vendo humo? ¿Para qué? Todos los equipos de Premier Gastan un montón Y el único que se le reclama Eso es el City Cuando en realidad Es el único que gasta bien Ahora el Arsenal Está en eso también Bien Havertz Vamos 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 viejo Esto termina en Martinelli Termina en Martinelli Ay Sabés que estaba solo Qué pena Bueno Buenos minutos del Arsenal Porque está recuperando rápido Y circula bien la pelota Por adentro Martinelli Por adentro Bien Bien Hay que mantenerla Girá Girá Ay Qué pena Que no giró Mira la pared Madalais Qué buena 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 Bien 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 Buena jugada Buena jugada Muchachos Bien Madalais Lo molestó Gundo Llegó justito Para molestar Buenos minutos de Arsenal Cuando encontró la pelota Recuperó rápido Un topaz Lo de Rodri son ligamentos En serio Pobre Bueno Golpe durísimo Para el City No solo por hoy Es verdad Que la temporada Pasada Por ejemplo Le faltó Seis meses De Bruin Y ganaron La Premier Pero Rodri Jugador Más Te diría Más Irreemplazable De hecho La temporada Pasada Rodri Creo que se perdió Cuatro Partidos Y tres Los perdió El City Más difícil De reemplazar Quien es más importante Es discutible Porque Tiene muchos jugadores Muy buenos Bueno Hoy en día Haaland Igual es verdad Que no tiene suplente Con lo cual Si se llega a lesionar Haaland También sería Difícil de reemplazar Cuando estaba Julián Bueno Era un buen suplente Pelotazo cruzado Es de Timber Juega para Havertz A ver si le gana Alguna dividida Havertz Vio lejos No tiene nueve suplentes Y vendió a Julián Y no compró a nadie Ningún delantero Si sumó A Sabinio De extremo Puede jugar Fogo en el falso nueve Pero no Bueno Bundan juega el falso nueve Es verdad Es de Raya Bien Rays Bien Rays ¿Qué firmás Por un gol De saca Al minuto noventa? No sé No sé No me dan esas preguntas Después digo alguna boludez Y después me arrepiento Ah vi que Eso lo vi El clip En el que hablo con Davo De esa vez que dije Una promesa De unos chicos de Kenia En 2018 Yo no esperé Que sea viral En ningún momento Y vi que lo subió La cuenta esa De tendencias Increíble el impacto No lo esperaba Bueno Pelota fuera Masaca Contra Bardiol Me gusta Me gusta Bien Bien muchachos Bien Bien Corner 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 Sobre el final Del primer tiempo Ah Hay tiempo Ah Jugo estoy tomando Muchachos Sigan serios Va el corner Va A ver si va Al segundo palo Como el anterior Pero Magalhães Ahora está parado Adelante Si Gol 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 Señores Gol 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 de Magalhães Gol de Magalhães Adentro 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 Muchachos Gol A chupar A chupar Gol 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 Carajo Gol Gol Adentro 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 Muchachos Todo adentro Si no hay falta Asistencia De quien Asistencia De quien Perdón Asistencia De corner No cuenta Mis dos huevos Mis dos huevos Recordemos Recordemos que yo lo saqué A Saka En el fantasy Soy un hijo de puta Soy un verdadero hijo de puta Qué basura que soy Boludo Cómo lo voy a sacar Che Ordiz dijo que tenía que meter pileta Bueno Buenos minutos de Arsene Al final del primer tiempo Y ahora uno se ilusiona Se lamenta El gordo infiel De Kyle Walker Mirá si va a gritar Igual un gol de Arsenal Que un gol Importante No hay falta Dice la revisión Del VAR Salgo del medio Así que no hay vuelta Atrás muchachos Gana Arsenal Goles de sus defensores Calafiori Y Gabriel Saka Saka Gabriel Magaláez Amonestado Ruben Díaz Fue asistencia de Saka A Bordiz Así que Ya sumó bastante Ahora hay que aguantar Muchachos Hay que aguantar Cómo lo saqué A Saka Mal tipo Mal tipo Cómo lo saqué Boludo Igual puse En Behumo Que hizo un gol Ayer Pero igual Me duele Haber sacado Lo voy a sacar A la basura De Diego Goyota Perrota larga Martinelli Bien hecha Bien hecha Falta mucho Muchachos El fútbol es muy puto Falta mucho Ruben Díaz Trozar Magaláez Mi taller con Horacio Está todo en YouTube Con Horacio En el canal principal Está subido a YouTube Y con Chute Ferrui Grisas En el canal de Mejor del mundo Dice Bauletti Que siempre dice Que Gabriel Magaláez Es el mejor central surdo Del mundo Juega Saliva Raya Pelotazo Para saca Corre Havertz No la pudo dominar Sac Que pena Por qué Decís eso Diego No lo entiendo Ayer se lo preguntaban No entendí por qué Bueno le quedan Dos minutos Al primer tiempo G A En partidos Contra el Big Six Ojo con esto Luis Suárez 8 Saca 9 Ah no Ah no Muchachos Ah perdón De visitante De visitante Me puso muy contento Ayer todo el mundo Le dijo en el chat Mucha gente Que no lo conoce A Brasio Y entró ayer Que es igual A Ruth Van Nistelrooy Y es verdad Es muy parecido Muy parecido 22 GA Contra el Big Six Tienes acá Igual es verdad Que asistencia De corner A veces son farmeadas Pero bueno Tiró un buen centro Que creía Pelota para Sabino Calafiori Y Walker Calafiori Falta Se tiró Se tiró Y salimos Cubre Havertz No No, no, no Bueno Se termina el primer tiempo A ver si consigo A Bauletti Le voy a preguntar Sigan jodiendo Con Saka Muchachos Imagínense Si Sin hacer nada Dio una asistencia Esos son los niveles Muchachos Son los niveles Eh Eh Es la última Terminalo Uy parté Una de Fonseca Y si Bien pegada Igual Porque Calafiori Estaba fuera de posición Qué pena Cuando el equipo Pasa el ataque No hay que regalar A ver Bauletti Bueno Ahí le mandé Estoy más contento Que el sábado Nada Boludeces No Pelotazo largo Saca Rice Timber Arriba Ya está Viejo Dale Vas a cobrar Otra falta Y vas a No 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 Lo echó No 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 Una locura No Y no es revisable Aparte Porque es doble amarilla No Arteta Arteta Se metió al buzo Se metió al buzo En En la cara No No es serio Boludo Vas ganando en el Etihad Y te echan un jugador así No Boludo No es serio A trozar Echaron No 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 es serio Te das cuenta Tienes razón Bauletti Ojalá venga Ojalá venga en el entretiempo No es serio lo que acaba de pasar ¿Cómo lo va a echar por eso? Pero dejate de joder Aparte El partido tendría que haber ya estado terminado Minuto 52 y medio Y agregó 6 La gran concha de su madre No sabes matemática Estos hijos de puta Terminado tendría que haber estado el primer tiempo No es serio Boludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo va a echar por eso? Dejate de joder Boludo Dejate de joder No es serio Tienes razón Bauletti Tienes razón Bauletti Es muy difícil contra el equipo del poder Es muy difícil contra el equipo de los 115 cargos Que en realidad son 130 Es muy difícil muchachos Claro ¿Cómo no van a perder? ¿Cómo no van a estar invictos en 2022? Pero en serio Boludo Desde el gas pimienta no hay un escándalo tan grande en el fútbol Objetivamente lo digo Y ese día River no salió a jugar el segundo tiempo Como correspondía Porque no estaban en condiciones Hoy tampoco Tiene razón Bauletti No hay que salir al segundo tiempo No es un escándalo Boludo Vas ganando en el Etihad Y te echan un jugador por eso Cuando el partido tendría que haber estado terminado Dale A ver Empátenlo ahora Lo único que falta ¡Sacala! ¡Sacala! Final del primer tiempo ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! De verdad De verdad Quiero a Bauletti Educando hoy a los jóvenes Porque tiene razón boludo No es serio No es serio Lo único bueno Lo único positivo de esto Obviamente Es irse ganando Y después Si me tienen que echar a uno Échámelo a trozar Pero no es serio boludo Ahora la saca El capitán Tenés razón Igual nos robaron Era roja directa Le mandé un mensaje a Bauletti No sé si va a querer Ahí Él dirá Qué escándalo No, no puedo creer boludo Dejen de llorar por todo ¿Cómo llorar por todo? Me estás jodiendo Va ganando de visitante Por primera vez En 88 años Y te echan un jugador Por eso No es llorar por todo No está bien echado Estás loco ¿Cómo va a estar bien echado? No es falta al arquero No me están boludeando Muchachos O no ven la Premier O empezaron a ver la Premier ayer No es serio Ustedes creen que eso es falta Nunca jamás se cobró en la vida Por Dios Sean serios Sean serios Por patear la pelota Le echaron un jugador El otro día A Rice Y se perdió el partido Con Tottenham Por Dios Muchachos Nos dieron un gol Donde Walker No llegó a acomodarse Es mentira Walker no llegó a acomodarse Porque volvió parado Volvió caminando Si se apuraba Llegaba Aparte No hay ningún tipo De regla Que indique Que no podés jugar rápido Si el jugador Estuvo hablando Con el árbitro Si tocó el pito El juez Lo echó por patear la pelota Y bueno Dame un antecedente Eso No es serio Boludo Sean serios Muchachos Sean serios En verdad Lo digo En verdad Muchachos No me contestó Aulet Escándalo No es que Lamentablemente No la veo Que crees Es mucho tiempo Edu Artete La familia Creo en que Deberían plantarse La posibilidad De retirar Al club Retirar al club De la competición No tiene sentido Seguir jugando Partidos de fútbol Dentro de esta Mafia asquerosa En la cual Hace dos años Se están tomando el pelo Todos los fines de semana Vergüenza Que pena Que no me conteste Estaba para un meet Un meet breve Que pena Como se achicó Aulet Que pena 380 morbosos Que hijos de puta Que son Eso también Hay que decirlo Que hijos de puta Que son Como entran Por el morbo Como entran Por el morbo Boludo No hay que ser A jugar El segundo tiempo Baulet Mamita Mamita Sean serios Boludo Es divertido Ver fracasar No te va a mentir Bueno Te habrás divertido En otros años Hoy por hoy La estarás pasando Bastante mal Fin de ciclo Para Martínez La decisión Sobre la salida Del ET Ya está tomada Lo que resta Es saber Cuando será efectivo Y se buscará Una charla De común acuerdo O se hará De manera unilateral Bueno Entonces muchachos A partir de hoy Podemos decir que Nuevamente Les echamos un técnico Bayo Baulet Y dame 5 minutos Si querés En meet Si es la cuenta oficial De Martín Arevalo Se fue Diego Martínez Efectivamente Se fue Diego Martínez Tengo un nudo en la garganta No puedo Dale Dale Dame 5 minutos 5 minutos Por amor al arte Por amor a la gente Ojo a lo que me dicen acá Parece que el que se putea Con Romero Es familiar De Diceo Bueno A saber Profe da clases Hasta que arranque El segundo tiempo Son 5 minutos Dale Profe Profe Estamos viendo Una victoria Al Arsenal En Etihad Con mucho Para comentar Con mucho Para comentar No podés No entrar Entró Ingresó Señores Se me escucha ahí ¿Me escuchás? Si Se te escucha Con la voz tomada No No sé No sé Estoy re caliente En serio Estoy caliente En serio ¿Firmabas este escenario En la previa? No 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 estoy enojado Estoy enojado En serio Estoy re enojado De verdad Estoy mucho peor Que Brighton Mucho peor Que cualquier Robo al Arsenal No puedo ver Lo que acaba de pasar O sea Lo que acaba de pasar Es la Premier League Dando un mensaje Diciendo En Etihad No podés ganar O sea En Etihad Nadie gana Es lo que acaba de pasar No lo puedo ganar Realmente no lo puedo ganar O sea No lo puedo ganar En serio No lo puedo ganar No lo puedo ganar Ganar ahora Valdría más que ganar ayer Por suerte eran 29 minutos Arrancada La National No No es serio No podés no verlo No No puedo amigo Estoy caliente En serio Prefería perder 4-0 Antes de lo que acaba de pasar Y bueno Pero lo que acaba de pasar No boludo Es un escándalo Dese algo Es un cagón No vas a decir nada Es un cagón boludo ¿Qué estás cagando usted de risa? Estás cagando de risa Que me da risa Que tenga la voz tomada Ya lo hablamos Ya dije Fue un escándalo Y la gente Grité el gol Grité los goles Grité ayer Grité el gol de Lanzini Y hoy grité dos Qué golazo El de Calafiri No Porque la gente Me quiere convencer De que el primer gol De Arsenal Está mal Porque Walker No volvió a posición Walker vuelve parado Si se apura llega ¿Quién fue el pelotudo? Mucha gente del chat Mucha gente del chat Y ya había vuelto a su posición Pero el tarado volvió tarde Claro Exactamente No Tengo una bronca amigo Tengo una impotencia De verdad Te digo No, no, no Me cruzo a cualquier ser humano En este momento Y lo arruino Pero lo arruino en serio No puedo, no puedo No puedo seguir No puedo seguir O sea, no puedo el partido ¿Sabes lo que me pasa? El partido City Arsenal anterior Cuando no lo echan a Kovacic Contra Dos veces Por la falta Contra Rice Dos veces Yo no pude meterme En el partido Hasta minuto 80 Y ahora me pasa lo mismo O sea, no me voy a poder meter Ponele que el Arsenal Al llegar a aguantar Con 10, 20, 25 minutos Ahí recién me voy a poder meter Boludo No sean ridículos ¿Cómo va a hacer falta En el gol de Gabriel? Ahí la estoy viendo La repetición Fíjate de joder Everson se tira Cuando lo pasa la pelota Porque ve que no llega En el momento En el que vi Que revisaron Una posible falta De Martinelli Me di cuenta Que nos iban a cagar Me di cuenta Porque no hubo Nada 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 Absolutamente nada Estoy re caliente Estoy re caliente En serio No lo puedo creer Boludo No lo puedo creer Lo que acaba de pasar Porque una cosa Es rogar con los calendarios Calendario Match fixing Running Esto es Boludo Todo el planeta Está mirando este partido Todo el planeta Es el partido Que mira todo el mundo No hay un pibe Que no esté mirando esto ¿Qué vas a hacer Un domingo al mediodía Arsenal City? Obsceno No importa nada No importa nada Es muy triste Es muy triste Pero Sabes que Hay que tratar No tiene ninguna chance De competir con 10 Benito Ninguna chance 4 a 2 4 a 2 ¿Por qué te adelantaste? Lo que voy a decir Mirá Siendo optimistas Yo lo único que pensé Es esto Si tenían que echar a alguno Que lo echen a otro Por lo menos No echaran un defensor Porque si te echaban Un central Estabas afuera Si te echaban a Rice Estabas afuera Si te echaban a Havers Estabas afuera Saca afuera Quiero que me hagan algo igual Lo echa por la falta No porque la tira a la mierda Ah el que me dijo Que es porque la tira a la mierda Se refería a No Lo echa por la falta Boludo Si no puede ser delay of game Eso si no iban a jugar rápido Delay of game Es cuando vos le pateas la pelota Alguien quiere jugar rápido La pelota está a 200 metros Ahí el partido No lo echa por la falta Lo echa por la falta Lo echa por la falta Es aún más vergonzoso Lo echa por la falta Muchachos Lo echa por la falta En tiempo cumplido además Bueno pará Si lo echa por delay of game Mirá lo que acabo de mandar Boludo Me está jodiendo No 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 Si lo echa por tirar a lejos Es realmente para Para hacer un ¿Cómo es? Juntar firmas boludo Es para juntar firmas Pero pará Si yo en la previa te decía Arsenal se va ganando Al entretiempo Pero con uno menos ¿No lo firmabas? No Yo Creo que si Encima Si va viendo que empezaste perdiendo Yo no lo puedo creer Es una locura Lo que acabo de mandar Benito Es una locura No es una locura Lo que acabo de mandar Una locura Estoy viendo Lo estoy viendo No puedo creerlo No lo puedo creer Boludo No lo puedo creer Mirá Dos culas Patea la mierda No lo puedo creer No lo puedo creer Boludo No no Bueno ya está Ya está Ya está Ganar esto vale más Que una victoria de ayer Teniendo en cuenta Que estás con 10 No 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 Nada vale más Que una victoria de ayer Boludo Nada me hace más feliz Que ganar en la moneda Pero que tiene que ver Boludo ya está Ayer se ganó Y hoy te es otra cosa Boludo Obvio Obvio Si darse en la aguanta No Las promesas son de pobre Pero Te estoy te digo Que te firmo el empate Obvio Si vos no firmás el empate Sos un pelotudo No estoy seguro O sea Vas ganando Pero yo lo vi bien Al equipo Y te juro Que para mí No es menor Que el expulsado O sea Trozar Si tenía que elegir Que echen a uno Que lo echen a él Claramente O sea No va a cambiar Mucho El plan de partido Claramente Va a contratar Menos el Arsenal Si Pero bueno Va a salir en largo Buscando a Martinelli Y cuando tiene la pelota Y a Haber por arriba Lo mismo de siempre No Yo no la veo No la pueda compensar Bueno Y la lesión de Rodri No sé si Tienes algo para decir Recordemos Esto lo dije en la previa Michael Oliver Fue el mismo árbitro Del partido Que ganamos 1-0 Con gol de Martinelli Hace más o menos Un año En donde Kovacic Se tuvo que ir echado Dos veces Mismo árbitro Ahí está Nos dieron un gol Donde Walker No llegó a acomodarse Porque el árbitro Lo llevó a charlar A mitad de cancha No, no es así Vuelve caminando Por eso no llega a acomodarse No, si opino Si opino No me mandan eso ¿Por qué me mandan eso? ¿Por qué? ¿Qué buscan? No entiendo Tranquilo Tranquilo Eh No, no sé qué decirte No sé qué decirte Estoy recaliendo en serio No puedo creer lo que va a pasar Aparte yo pensé Que era por la falta Y ahora me dicen Que es porque Demoró La reanudación De juego Boludo O sea Otra vez Lo mismo que ver Hayton Bueno Entonces ¿Sabes qué? No, no Sabes que Listo No, no Entonces Sabes que En algún momento Hay que tomar conciencia De que evidentemente Los jugadores son una manga De pelotudos Estos jugadores son una manga De pelotudos ¿Para qué la tirás a la mierda Pedazo de imbécil? Si hace tres fechas Perdiste dos puntos Por eso Pero pará ¿Vos estás seguro Que no lo amonestaban? Yo pensé que era por la falta Boludo Estaba convencido Pero ahora me dicen Que Twitter La cuenta esta nueva Que te comunica Las decisiones del bar Puso que Por delay The restart Yo lo que pienso Es que No recuerdo Casos similares O sea Pasó con Rice Y pasó con Trosar Después no sé Que otra vez Y que pasó algo así Está clarísimo Que a Larsen Lo referían Con un reglamento Diferente Lo dije Todo el tiempo Obvio Una vergüenza Una vergüenza Y después Insisto en algo Que es importante Era muy difícil Que se vuelva a jugar Porque tendría que haber Ya terminado El primer tiempo Entonces No sigas jugar rápido Si ya estaba a tiempo Cumplió hace bastante Iba a un minuto y medio más ¿Eso me puedes explicar Por qué no lo terminó En la que Rubén Díaz Se la quiere a Sabiño Y se va al saque de arco ¿Por qué no lo terminó ahí? En ese saque de arco Totalmente Yo lo puedo entender Es lo que dije yo en vivo Exactamente de acuerdo ¿Qué es esto de Gallardo? ¿Guardia alta? Siempre en el barco De Marcelo Daniel Gallardo Qué pena Qué pena Porque era un escenario Muy bueno Irte ganando 2 a 1 Ahora el golpe anímico Es duro También eso es complicado Cuando te roban No perder la calma Y la concentración No Ahora el vestuario Debe ser un escándalo Eso Porque me acuerdo Por ejemplo A Boca lo robaron Mineiro Y después Patearon penales Cerraron 3 de 4 La parte mental Es jodida Cuando te roban Todo árbitro es espantoso Para mí Eso es lo que pasa No es que yo Voy y me quedo tranquilo Para mí todo árbitro Es espantoso Pero no porque te quieran robar Para mí en general Porque son malos O sea No digo que Porque hay una conspiración En todos los partidos No, no, no No, no No puede decir eso No puede decir eso No, no ¿Por qué? No, no Con el Manchester City Claramente hay un reglamento diferente Con el Arsenal también Yo con el Arsenal veo cosas Que no le pasa a otro club No le pasa a otro club No derrote a Ríaz Porque lo digo en serio No le pasa a otro club No le pasa Decime un club En el cual Le echen a un futbolista Por patear a penitas La pelota lejos Doble amarilla Boludo O que doble amarilla En la misma fase de la jugada Dejate de joder Boludo Que lo echen por demorar En un lateral ¿Cuándo viste eso? Imaginate por un segundo A Enzo Díaz Con amarilla Tardando un poquito En hacer un lateral Ayer Ayer Demoró un poquito En hacer un lateral Simón Con amarilla Ah, doble amarilla Afuera Me tengo que matar Me tengo que matar Si me sacas una segunda amarilla Por tardar un poquito En un lateral Y bueno Disfruta la vida ¿Qué crees de ella? Sería lindo Un desahogo Y terminar bien Terminar bien esto Porque Muy difícil Dar vuelta un partido No, imposible Sabés que lo peor Yo claro Como un boludo Da el pase Rubén Díaz Para Sabinio Yo de verdad Pensé que había terminado Cuando Arteta se fue Y yo había tuiteado Mi análisis Yo había tuiteado Mi análisis Y el entretiempo Estaba tranquilo Y de repente veo Que sigue jugando Entra White Entra White Entra White Entra White Entra White ¿Quién sale para vos? ¿Timber? No Yo creo que va a sacar Partey Puede ser también O Martinelli ¿Timber al medio? Para mí Yo te digo en serio Para mí Partey O sea Sigue siendo el mismo Gordo Inservible Que no puede mover Las piernas Pero con Pelota Hoy Debe haber sido La primera vez En los últimos dos años Que no le voy a errar pases O sea No estuvo seguro Con Pelota Por primera vez En mucho tiempo Pero bueno Pará Yo ya estaba Eso Yo ya estaba caliente Con el hecho De que no lo haya terminado Por la amarilla de Partey O sea Ya el hijo de puta No lo terminó Y nos dio una amarilla Al 5 Ya nos había cagado Con eso Bien amonestado O sea Buena partada Pero no se tenía que haber jugado Esa jugada No coincido Lo dije en vivo O sea No se había cagado Con la amarilla de Partey Boludo Y después de chapa De chapa de chiripa Te raja uno Boludo No es un hijo de mil puta Un hijo de mil puta Es un hijo de puta Eh Uh ¿Lo sacó a Saka? No Oí mal Sí Sí lo sacó Lo sacó Bueno Complicado Escuchame una cosa Que me bajo Me acabo de bajar Escuchame 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 Tenés el control de flow Vos Fíjate ESPN 4 En 18 minutos NFL Red Zone Es lo mejor que hacer en tu vida Red Zone tiene en su base Los estudios de la cadena NFL Y sale al aire libre de comerciales El canal se enorgullece En mostrar cada toma de contacto De cada partido Nada amigo Disfruta Perfecto Lo último Antes que arranque El segundo tiempo Lo echaron a Diego Martínez No sé si sabía No sabía Me acabo de endelar Me está jodiendo Te juro Me estás cargando Recién En serio En serio Lo puso Martín Arevalo Bueno Si el Arsenal llega a ganar este partido con 10 Yo te juro por mi vida Que meto O sea Mi próximo corte de pelo Va a ser un buscat Buscat Ojalá Arrancó el segundo tiempo Así que andá tranquilo Abrazo Vuelvo a poner el partido Ahí está Esto va a quedar Subido seguramente En el canal de Mix O no sé Veremos Bueno Salió Saka Entró Ben White Muchachos A clausurar las bandas Línea de 5 Para el Arsenal Prácticamente Por ahora es un 4-4-1 Raro que salga Saka Raro No es común Que salga Temprano Uy Menos mal Buena pelota Le habían puesto a Bernardo Que cosa increíble Twitter y ver a Bauletti Totalmente devastado Sin saber si es por River El Arsenal En algún equipo En algún equipo de basket NFL O alguna trola Totalmente de acuerdo Dice la Premier Que la segunda amarilla A trozar Contra el City No fue por el contacto Sobre Bernardo Sino por retrasar El inicio de juego Mami Acá hay falta de Havertz Y será muy lento El segundo tiempo Es muy lento Kovacic Está en el banco Foden Recordemos Havertz Se para de volante Y también termina Delantero Cuando el Arsenal Tiene la pelota Tiene buen jugadero Tiene Walker Lo dejan ir a Walker Raya Bien parado Bien parado Casi termina Dentro del arco Raya Bueno Primer centro De Walker Para Haaland Lo marcaba Saliba Parecía tenerlo controlado Y así todo Haaland te gana Igual Y si Claudio Que querés La concha La gran concha De tu madre En el Etihad Jugando con uno menos Que esperas Boludo Que equipo No se mete atrás En este contexto Tres partidos Seguidos de local Para el Arsenal Después de tres De visitante Ponen cualquier equipo Ganso Y se mete atrás Si el Madrid Se metió atrás En el Etihad Con once Mirá si el Arsenal No se va a meter atrás No sean payasos Kovacic Alto Y arriba Arriba No sean payasos Muchos Vean el partido Vieron La reacción De Arteta A La Roja Saldrá Saldrá Raya Es que yo En este momento No estoy tan nervioso Porque yo estoy viendo Este partido Sabiendo todo lo que pasó ayer Si me abstraigo De lo que pasó ayer Obviamente Este es un partido Clave Pero Falta de Timber Cayó Jugaron rápido Ay pero ¿Cómo se puede jugar rápido? Van a llorar Después Partey tiene amarillas Trepa la cancha Akanji Kovacic Mucho pase de seguridad Walker Abre para Sabinio Lo marca Martinelli Se cerró Calafiori Con Bernardo Walker Para Sabinio Mano a mano Con Martinelli Va por adentro La tira atrás Para Kovacic Al medio Para Manu Akanji Que está casi delantero Ruben Díaz Muy adelante El City Walker Bien Bien Havertz Bien Havertz Aguantela Gáname un lateral No es falta La concha De tu madre No sé si le falta Igual Dale Partey Bien Uh Le quedó atrás Se tiró Se tiró Salimos Martinelli ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Boludo Si no la cobró la falta No Es muy complejo Es muy complejo Cuando juegas contra todos Bueno Sin falta 51 Falta una vida Muchachos Está difícil Sigan comparando A todos los jugadores Del mundo Con Saka Muchachos Ahí se dan cuenta Que para ustedes La vara es Saka Suficiente Hizo cardio Y te duele Bueno Así todo Dio una asistencia Lo que ustedes dicen Que no aparece En los partidos No sé qué Dentro del segundo palo Se fue Martins Sí Lo comenté Lo limpian a Martínez Parece que no No dirige más El tema es ¿Quién lo reemplaza? ¿Qué harán? ¿Tendrán un plan? ¿O van a ver A partir de ahora? Gago Pero Gago Está en México O no O ya lo echaron Bueno Sale Raya Para Havertz Gana Kanji Mete Partey Ojo a Martinelli Pensé que la ganaba Pensé que la ganaba Sacó Rubén Díaz Va a Walker Y ahora no está Martinelli Que había ido a buscar la pelota Y Walker obviamente Trepa la cancha Bernardo La pide Walker Adentro Pelota para Kovacic Lo pasa A Kanji Amada que va a patear Juega con Walker Está más cerrado ahora Kovacic Va a Partey Tiene amarilla Partey Cuidado Kovacic Kovacic Bernardo Rubén Díaz es buena Remate desviado Jajajaja Mirá si van a tener algo planificado Estos negros Pero para mí es una cuestión De sentido común Ni siquiera te estoy diciendo De ser un gran dirigente Es obvio que en algún momento De la charla es Bueno lo echamos Y lo siguiente es ¿Y quién viene? O sea Es una cuestión que Se tiene que dar No es No es ser buen dirigente Es lógica No saben Son negros Igual es verdad Que para cerrarlo Al mirón Tardaron bastante ¿Se acuerdan La cantidad de tiempo Que estuvo Boca sin técnico? Va Bernardo Pelota afuera Sierra Timber Bien Timber Que largo El segundo tiempo Recién van 8 Boludo A Martínez También tardaron Bastante Echarlo Creo que no Lo que pasa es Riquelme No lo quería decir Porque no eran No estaba claro Quién iba a ganar Las elecciones Él decía Que hasta no ser presidente No podía hablar Del tema Va Bernardo Por adentro La tira atrás Para Kovacic Bien Calafiori Bien Calafiori Cuidado White Que está parado Casi de central Es raro Lo de White De central zurdo No, perdón De central diestro Dije mal No, no Dijiste que tenían 9T Grande Ud del Cholo Pero yo eso Lo digo siempre Muchachos Arlete es un tipo Pragmático Que le gusta Claramente El arco en cero Y que tiene Una visión del fútbol Bastante defensiva Yo no lo niego Eso Lo que pasa es que No es así siempre Es en ciertos contextos No hay que confundir El Arsena cuando juega De local Juega distinto Bernardo Bernardo rebota En Calafiori Arriba Martini Levantó mucho La pierna Me hizo acordada La de Lema Por suerte La hizo bien Aguanta Martini Y es del Arsenal Si la dejó salir La dejó salir Viejo La dejó salir Si no No la va a dejar salir Kovacic Bernardo Adquiere Kovacic En la puerta del área Gira Bernardo Cómo manipula Los ángulos Bernardo Cómo gira siempre Walker La quiere tirar Kovacic No hay espacio Kovacic Lo pasó Centro Rebota en Havertz Mirá dónde está Havertz Mirá dónde está Havertz Lo hace rápido Doku Vamos Atención Segundo Van y el centro Despeje en el primer palo Le queda a Kanji Remate Desviado al corner Otro corner Nada No hago nada Morza Le agradezco por el gol 9% de posesión En el segundo tiempo Para el Arsenal Y bueno muchachos ¿Qué quieren que les diga? Centro Que no juegan Toque por abajo Para Doku Centro del primer palo Rebota En Martinelli Que quedó en la derecha Tiene que volver Martinelli a la izquierda Cubre Reis Su lugar Contra Bernardo Kovacic Walker Se anima a patear Raya 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 señores No la agarra el Arsenal Se le va a hacer muy largo El partido Se animó Walker Va Bernardo Trepa a la cancha Bernardo La quiere llevar ahí A tres cuartos Y jugar desde ahí Toques cortos Kovacic Estoy nervioso Oficialmente Kyle Walker La quiere Sabinio Kovacic Todo por derecha El City Ahora van a la izquierda A Kanji Vuelven A la derecha A Kanji Bueno Puedo salir un poquito En la presión El Arsenal Vuelve Partey Es una especie De Arsenal De 5-3-1 O 6-3 Doku por adentro A Kanji Hace corto Kovacic Walker Es bueno Rodri para esto Y lo extraña El City Centro para Haaland Cubre Magalá Cuidado Korn Pedía falta Acá la Fury Me parece Korn Jugado rápido Por abajo Otra vez Caerá el centro Al segundo Palo Haaland Raya Rebote Nada Raya Raya Señores Raya Si Vistencito Lo que es Jugar con 10 Lo que es Jugar con 10 Decime Que equipo No se defendería En este contexto Sean serios Muchachos En serio lo digo Sean serios Es mucho tiempo El que queda Pero bueno Quizá alguna contra El Liverpool Mentis Yo me acuerdo El partido Liverpool Tottenham Que al Liverpool Lo robaron Jugó con 10 Todo el partido Y se defendió Después jugó con 9 También Pero cuando estaba Con 10 Se defendió Contra el Tottenham La que queda Es alguna contra Muchachos Alguna aventura Individual Alguna patriada A Sabinio Tira atrás Walker Sabinio La pide La tiene Bernardo En realidad Kovacic Rubén Díaz Amada a patear Va a terminar abriendo Vuelve a la derecha Con Walker No lo tira El centro Walker Amada mucho Y no lo tira Rubén Díaz Martinelli Hizo bien el espacio Centro Despeja Calafiori Sale Rice Y corre Martinelli Ay que pena Ya no había un Walker Bueno 60 minutos Queda un tercio Queda tanto Sabinio Sabinio Akanji Undovan La pide Akanji La pide Walker Va con Akanji Doku Contra dos Vuelve atrás Al medio Con Kovacic Más abierto Está Bernardo Remate Desviado Y otro Corner 60 y medio 60 y medio Falta una vida Muchachos Y en el centro De Gundogan Venían jugando corto Los corners Veremos este Otra vez corto Con Doku Se la devuelve Agundo Van pinchadita Primer palo La despejan Arriba Partey ¿Por qué la bajás? ¿Por qué la bajás? Raya Dos veces Descomunal David El 1 El as El ancho David Raya Martín Sí señor Tapadón No era fácil Y no era fácil No va a rebote Muy buena Pero ¿Por qué Partey La baja? ¿Por qué la baja Boludo? Bien Raya Muy bien Raya El mejor jugador Del Arsenal En la temporada Raya Más 9 Es así Es así No puede salir El Arsenal Walker Entró Saliva Y arriba Calafiori Cubre Saquelá Rice Abri con Martinelli Largo Martinelli Muy larga No le dura Nada Al Arsenal La única salida Es buscar A Martinelli Pero no lo encuentra Está difícil Me acuerdo De esa victoria En 2015 Lo vi en un aeropuerto O estaba yendo a Japón A ver a River O volviendo De Japón No me acuerdo Año 2015 Creo que Yendo Saliva Este Partey No llega Vuelve a quedar La Kovacic No le dura Nada Al Arsenal A Doku A Doku Arco 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 Sí Arco Foden Está en el banco Veremos Supongo que va a entrar A mí lo que me genera duda de Sterling No es Con pelota Él con espacios puede rendir El problema es que Para marcar Es bastante despistado Es medio vago a veces Y hoy Arsene necesita Tipos que corran Que metan Se tira a Raya Lo van a amonestar Seguro Falta una vida David Falta una vida Acusó molestias Raya Me vuelve luego Como se acomodan las medias En dos días Jugamos cuarto de copa Es increíble Lo intensa que fue esta semana Recordemos que el viernes Me doy vacaciones Amonestado Alguien del banco El Arsenal Me va a la República Oriental De Brasil Luis Kelly Amonestado Ahora entiendo Aprovechó a Arteta Para dar indicaciones Es la que Hizo talleres Se tira el arquero Y el técnico Aprovecha para dar indicaciones Está obviamente Pactado Supongo Mientras lo atienden Al arquero Creo que es Bahía Pero bueno Arteta Habló con los jugadores Guardiola también 65 Entramos en la parte En la cual Obviamente Hoy No sé si es el mejor ejemplo Pero Cuando vas ganando Falta una vida Y cuando vas perdiendo No falta tanto 65 Saldrá Raya Perota larga Para Jalan Pica Y Gabriel Magalhães No Quiso Arriesgar La sacó directo Sí Voy con Ordi Lateral Walker Con mi familia También Kovacic Haaland Uy Era buena Haaland No Y cada Martinelli Se apuró un poquito En el despeje Va Eddie Moraes Toku contra Timber A ver el uno contra uno Se animó Bien Timber Sin falta Bien Timber Sale Havertz Corre White Entró a jugar De central Kovacic Bokera Magia Patear Abre con Bernardo Piensa Bernardo Akanji Doku Doku remata Desvío Saca Havertz Claro que no hay nadie Arriba Kovacic Kovacic Sabinio Muy zurdo Akanji Boker Ruben Díaz Piensa Doku Uy Muy zurdo Kovacic Kovacic Remate Tapado Por White Arriba Havertz Queda viva Walker Se le fue larga Mete Havertz Perdón Rice Sabinio Desviado Alto 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 68 Casi 9 Se viene Phil Foden A jugar 20 minutos Me lo cagre el árbitro Y en la puerta del área Recibiendo ahí Foden es muy peligroso Sale Doku No creo que Foden Vaya a jugar por izquierda Tiene más sentido Poner a Sabinio En la izquierda Y a Foden En la derecha Tira largo Raya Con Havertz Pica la pelota Falta Si falta Claro Y tarjeta Tiene que ser Y no tiene amarilla Tiene amarilla Ruben Díaz La concha de tu madre Tiene amarilla Boludo Tiene amarilla O no tiene amarilla Estoy casi seguro Tiene amarilla Boludo ¿Dónde lo puedo chequear? No tiene Creo que si Casi seguro ¿No lo ha molestado En el primer tiempo? Si Tiene amarilla Viejo Tiene amarilla Sean serios Boludo Escándalo Si Lo ha molestado En el primer tiempo Me acuerdo Por protestar En En el inicio del partido Creo que fue O en la jugada El gol No me acuerdo No Sería increíble Hacer uno más Lo tira Rice Muy adelante De la línea defensiva Del City Bájala Ay ¿Qué ¿Qué quiso hacer? Vuelve bien Sí Buena No la pierdas 70 y medio 71 Covatic Hacen los uno a Rice Covatic Tiene buen remate No se va a acomodarse Ruben Díaz Desviado Uy Cómo zafamos Remate desviado Con el arquero Ya en el piso Y le cayó a él Doble desvío En Salivá Y en Fowden Temble La verdad temí Se tira Calafiori Uy Estoy para Kibior Por Martinelli Me dice Santi 7-3-0 Qué pie Che se desenfocó Ahora la artita Con Rice Ahí está Kibior El tiburón Kibior ¿Quién sale? Es la pregunta Sale Martinelli Nada Si sale Martinelli Ya está Se termina Toda posibilidad De cruzar mitad de cancha Sale Calafiori Que se lesionó Bueno Cumplió Calafiori Es verdad que sufrió En algún momento Pero el gol Que mete perdiendo Cuando peor Estaba el Arsenal ¿Qué es lo que pasa? 16 amarillas en total Sacó en el partido anterior Que no te sorprendan El más 15 adicionado ¿Qué crees? Lo veo venir Pero duele igual Pelota alta Alta Lucha Partey Rice Mete Havert Sin FAO Sin FAO Sin FAO Es nuestra En Timber Recuperando Bien Timber Mirá como lo limpió A Bardiol Mirá Timber Bueno Sin compañía Pero muy bien Timber La que tiró En una baldosa ¿Cómo es un Sterling Por Martínez? Lo dije recién Para jugar con pelota Es una opción ideal Porque está fresco Y para correr Es bueno El problema con Sterling Es que para mí Es muy despistado Y es medio vago En la marca Y cuando el equipo No tiene la pelota Y ahora vas a jugar Sin pelota Es complicado Salvo que Martínez Esté muerto No lo saco Está haciendo bien El trabajo ese Rubén Díaz Walker Adquiere Foden En la puerta del área Y es peligroso Si se perfira Para la zurda Bueno En su zona En la zona Foden Kovacic Remate Que rebota En Havertz En el Jeff Storms Como diría el bambino No se llama Jeff Pero él le dice así Saldrá Akanji Supongo Walker Remate Desvío Enraiz Llega Martinelli Evitar el córner Lateral Manu Akanji Sabinio Por izquierda Ahora Kovacic Remate de media distancia Parado Raya Sin dar rebote Tranquilo Se viene Stones Saldrá Akanji Supongo Tiene más calidad Stones O Rubén Díaz Por la amarilla Pero Que se yo Pelota larga Para Havertz Pica Y vuelve a picar Ojo Ay que pena Que pena Pensé que le quedaba Presiona el Arsenal Presionó Cuidado si rompe líneas El City Porque va a tener espacio Para correr Hay que volver Muchachos Ahora Hay que volver Vuelven Rice y Partey Al corazón De la defensa Rubén Díaz Gundo Gan La quiere Haaland Se la dieron Haaland Remata Rebote Buena Buena Bien Rice Largo De Rice Queda viva Pero Martinelli Nada más Y piden Mucho A veces Ay muchachos Falta poco Y falta tanto Gundo Gan La pide Foden La puerta del área Pared con Haaland Rubén Díaz A Kanji Juega de nuevo Con Rubén Díaz Que va a patear Amaga La quiere Foden Si se perfila Para la zurda Va a la derecha Remate Directo A Fodera Hoy no adicionan Dos como en City Brenford Y lo veo difícil Se viene Grealish Se va a ir Sabino Seguramente Y se viene Rubén Stones Perdón Se va a ir Rubén Díaz Supongo Se va a Walker Mirá Bueno No sé No me preguntes No me preguntes Y Sabinio Que había empezado bien El partido 78 Falta mucho Y falta poco Muchachos Que decirte Sale Raya Buscando siempre A Havertz Seguramente Peina Martinelli Le queda lejos A Havertz Y vamos a volver Muchachos De a poquito Stones Es verdad Está Jugando a la altura De Haaland Kovacic A Kanji Que ahora viene a la derecha Kovacic Ojos y patea Falta una vida Y sí Pero bueno Está jugando Así hace Hace cuánto Hace 40 minutos Sale Raya Peina Havertz Ojo Ojo a Martinelli A Kanji A Kanji Bueno Kovacic Que tiene buena Media distancia Bardiol Mundo gan se apoya Atrás en Kovacic En A Kanji Primero Kovacic Y después Bardiol Pelota de fuego En que se tiró A la izquierda Bardiol Rubén Díaz Escondió bien El pase Y bien atento El Arsenal Tirala larga Partey Larga Larga afuera Bien Sí Martinelli Aguantela Bien Martinelli Llevala si podés Bien Partey Bien Un poquito de aire Para el Arsenal Bien Gabriel Era difícil 20 remates Contra cero del Arsenal En el segundo tiempo Mucho remate afuera Va Mateo Centro de raya Raya Señores David raya Martín Sí dale Fran Palmadita Palmadita en la espalda Fran Quedate tranquilo Qué asco Dan ¿Estás jodiendo? Es para la joda Muchachos Es para la joda Lo de ustedes Mete Havertz Gane la falta Bien Havertz Bien Havertz Bien Havertz Y a descansar A descansar Muchachos Me gusta Me gusta este baulete Y sentimental Casi épico Está Miguel Miguelito Arteta Y bueno Claudio ¿Qué querés Boludo? Caerá al centro Mandó a los centrales El Arsenal Buscará quizá Un gol Lo tirará Raiz Al segundo palo Y que alguien La baje Gabriel La va a dejar salir Está bien Se va Martín Sí Lo confirmó Martín Arevalo Que ya está decidido Que se va a ir Hay que ver Si lo echan Si se ponen de acuerdo Acá Kivior El tiburón Kivior Lateral largo No la puede aguantar Martinelli Y saque de arco Que van a hacer rápidamente Con Ederson Morales Juega corto Está en movimiento La pelota Hijo de mil puta Está en movimiento La pelota Ladrón 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 Hijo de puta Grilich Kovacic Ilka y Gundogan Grilich Kovacic Manu Akanji Bernardo La quiere Haaland Rubén Díaz Que va a patear Grilich La quiere Akanji Centro alto De Raya Señores David Raya Martin David El uno El as El ancho Sale largo Raya Lo mira Haaland Lucha Havertz Peina Havertz Bien Bueno Lo cobraron Falta Se tiró Un defensor De Arsenal Se tiró Viejo Parate Le dicen Uy no Se tiraba Martinelli Cortalo Si se tiró Puerta del área Bernardo Bernardo Rubén Díaz Desviadísimo Desviadísimo 84 y medio Señores No puede ser Raz Sterling Ahora Se tiró Martinelli Lo putea Al árbitro Lo putea Akanji También Akanji Le dice Estás Haciendo Tiempo Acalambrado Martinelli Laburazo De Martinelli Se viene Gabriel Jesús El paulista Por la ley Del ex Con las Trenzas Yo dije Rastas El otro día No son Rastas Sterling Jugó en Arsenal Entró unos minutos El otro día Contra Atalanta Y contra Tottenham Pero no jugó Nunca Todavía De titular No Saturar Me gusta Si no No gritaría Así A 5 Centímetros Del micrófono Si yo No quiero Saturar No Saturo De hecho Yo tengo Un filtro Más Pero no Lo uso Mete Grilich Vuelve Havertz Pausa Pausa Para el cambio Le dice Arteta Que agarra La pelota Muy bicho Arteta Se pelea Con Grilich Bueno No lo dejaron Hacer el cambio ¿Qué pasó? Vuelve Martinelli Trepa La cancha Rubén Díaz Mano A Kanji Rubén Bardiol Piensa Bardiol Juega Nuevamente Con Rubén Díaz Pinchadita Al segundo Palo La baja Foden Quiere Haaland Saca Partey Le queda Gundogan Raya 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 Señores Una Más Una Más De Raya Ante la Bolea De Gundogan Muy bien No de Bardiol Dije Gundogan Bardiol Es la Bolea Zurdazo Muy buena Raya Y bueno Viejo Si no grito Me dicen Poner emoción ¿Qué quieren? Es el partido Más grande De la temporada Viejo Ponete en mi lugar Ponete en mi lugar Un poco Martinelli Afuera Adentro El paulista Gabriel Jesús Kovacic 87 87 Bien Segundo Akanji Bernardo Atrás Con Ruben Díaz Llamada Patear Tiró El centro Saca Saliva Pelota Pelota Para Akanji Lo va a tirar Nuevamente Centro De Akanji Saliva Partey Taco De Kovacic Ruben Kovacic Akanji Pagrilich Puerta del área Engancha Ruben Díaz Kovacic Le quiere pegar Tiene pase Juega afuera Con Akanji La pida Adentro Foden En zona Foden Con zurda Juega con Grilich Kovacic Libre Ruben Díaz Tapado Rebote Le queda Haaland Raya 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 Señores Le agarra Raya 88 y medio Se tira Ahora Gabriel Magaláes Veremos cuánto Agregan Falta Un minuto Para saber cuánto Para saber cuánto Llamó a Ruben Díaz A Kovacic Algo le dice Son los dos que tienen buena pegada Y reciben mucho en la puerta del área Al menos cinco Y sí, cinco te lo firmo Yo creo que va a agregar siete Y quizá uno más Porque ahora se tiró Timber Sí, Cristóbal Y le van a meter los cuernos también Se tira Timber Lo apuran a Raya Que la tira directo afuera Para que atiendan a Timber No salió la pelota Es un escándalo Lo cortó O no lo cortó Noventa Muchachos No sé No entendí Lo que hizo el árbitro ¿Por qué no lo cortó antes? Siete Tal como lo dije Lo voy a venir Bueno Es poco Y es mucho Al mismo tiempo Digo Es poco En comparación A todo el tiempo Que jugaste con diez Pero en siete minutos Puede pasar cualquier cosa Habla Arteta Amonestaron a alguien Por protestar Creo A Bernardo Me parece Sí, a Bernardo Qué momento Muchachos Qué nervios Veremos si se juega Más o menos Que en el segundo tiempo De ayer Ayer agregaron siete También Y terminaron jugándose Creo que quince O catorce Ahora agregó siete Veremos Cuántos se van a jugar Todavía No se jugó igual Así que Son siete Desde que se reanude Porque está Timber En el piso ¿Se viene? ¿Quién es ese? Luis Skelly Ah, mirá los jugadores Que tiene que meter Arteta Luis Skelly A la cancha Sale Timber Entra con amarilla Es verdad Lo amonestaron Estando en el banco No tiene gollete Lo que está pasando ¿Cómo va a entrar Luis Skelly, boludo? ¿Quién es? Esto lo digo Para picar a Bauletti Que lo ama Lo ama Siempre dice que Es la joya Ahí viene el City Ya se reanudó Muchachos Manu a Kanji Foden Rubén Díaz Foden Pelota afuera Con Bernardo La quiera Kanji Centro inesperado Cabezazo de Haaland Es de raya Que sigue sumando atajadas Para mi fantasy Raya señores David Raya Martin Igual no jugó Rico Luis, boludo Juegué con 10 Esta fecha Y Havert No hizo nada Sale raya alto Luchará Havertz Va el contacto Salta Havertz Molesta Incomoda Corre también Gabriel Jesús Bien Gabriel Bien Gabriel Vamos de nuevo Gabriel Tranquilo Bardiol Rubén Díaz Pide mano No la dieron Podía ser mano Atrás con Ederson Juega con a Kanji La deja correr Es de Bernardo Vuelve Havertz Todo en su campo El Arsenal Manu a Kanji Bernardo mano a mano Con Gabriel Jesús Se conocen Pelota para Foden En su zona Todavía no se animó a patear Rubén Díaz Bardiol Pelota para Grilich Mano a mano con White Atrás con Bardiol Le enganchó La tiró atrás Rubén Díaz Foden Contra Rice Pelota para Rubén Díaz No le sale nadie Rubén Díaz Piensa Calcula Juega corto con Foden Cortito Y sale Gabriel Sierra Rice Saca Luis Kelly Falta una vida Muchachos Se queja Foden Manu a Kanji Va Manuel Gucci Grills Por adentro Uy si se tiraba Quizás Contra Va White Mete Havertz Colabora Havertz Mete Gabriel Contra Bernardo Bien Gabriel Ganame el lateral Ganame el lateral Te lo pido por lo que más quieras Cae Bernardo Sin falta Saque el arriba 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 Luis Kelly Skelly Arriba hermano Arriba Magalás Bien Magalás Noventa y cuatro y medio Muchachos Juega Kovac Y la pide Foden La tiene Foden Pelota fuera Para Bernardo La quiere en la puerta Del área Foden Atento Rice La juegan primero Para Rubén Díaz Mete Partey Ojo Foden De último Contra Havertz Quiere salir un poco El Arsenal Ederson Moraes Para Grilich Va Jack Gucci Grilich Engancha hacia el medio Foden Foden se va a animar a patear Foden lo tapó Partey Rebote Que es de Akanji Bernardo Lo va a tirar Bernardo Enganchó para afuera Bien Gabriel Jesús Bien Gabriel Sí Gabriel Aguante la hora No la pierda Por favor Gane un lateral Uy Corna Qué pena No Está descalzo Viejo Está descalzo Pero si está descalzo No No Es un escándalo Dale No me querés amonestar A mí también Lo mismo que ayer Boludo Lo mismo que ayer Caerá el centro De Bernardo Muchachos Sale Raya Señores Raya 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 Lo abrazan todos Sale Raya Igual Va a agregar uno más seguro Va a agregar uno más seguro Muchachos Yo de esto sé Olvídense No se va a jugar hasta los 97 Ni en pedo Raya Señores Jugará Largo Con Havertz 26 Remate del City En el segundo tiempo Ojo Havertz Ederson Moraes Qué pena Qué pena Era esa Tiene que volver Havertz Volvé 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 Después descansás Una semana entera Mano a Kanji Rubén Díaz Grilich Por afuera Centro Rebotado Por Salival Corner 97 Cuánto más Muchachos Centro de Grilich Cortito Juega con Gundogan De nuevo con Grilich Lo marca Havertz Va Grilich Juega atrás Tapado Gol Gol Muchachos Gol Stones Gol Stones No sé qué pasó No sé en quién rebotó Esa es mi única duda Qué pena En tiempo cumplido Qué pena Gol Stones Con el arco vacío ¿Por qué Tantos jugadores Quedaron En posición de remate? O sea No salió nadie A tapar Claro eso Tardaron en salir Habilitado Habilitado Grilich Muy solo Kovacic Todos habilitados Qué mala suerte Y Raya Casi la saca Qué mala suerte Qué mala suerte El desvío En Kivior Qué mala suerte Boludo Deje no creer En la última En la última Bueno pareció A lo de ayer Solo que ayer Lo anularon Otra vez En tiempo cumplido Falta de Haaland Qué pena Todo el laburo Y se te va Por un Una pequeña Qué pena Qué lástima A Rubén Díaz Lo podrían haber echado Si es por eso también Venía Amarillo Y fue arriba Contra Hubbard Bueno saldrá Raya Final Levantó las manos Un jugador del City Como festejando el empate Bueno Obviamente es un empate Que En la previa No era mal resultado Pero por cómo se dio Duele Duele Lógicamente Triste 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 Pero bueno Seguirá la pelea No, no, no No sé por qué Hablan tanto Empataron Muchachos No ganó el City Están hablando mucho Arsenal Arsenal se sacó Encima Muchos partidos Difíciles Por supuesto Hoy Duele Porque estuvo Muy cerca Raya Casi la saca Qué pena Qué pena No creo que Quiera venir Bauletti No creo que No creo que Quiera Muchos mensajes De Whatsapp Qué lástima Qué pena Estuvo tan cerca Veamos esta transmisión Lo empató Stones En el 97 Por cómo se dio Duele Pero bueno También te puedo decir Cuando todo El segundo tiempo Con 10 La vida En definitiva La reacción de Raya En el remate De Stones Tras tirarse al piso Es casi amate Durmiado En sí Se estiró así El pie Como quien Está vencido Pero casi La saca Además Raya No se le puede decir Nada Qué le vas a decir Ya está Sacó todo El tipo Qué pena El desvío En Kibior Porque Raya La sacaba Cómodo El primer remate Lo tenía Bastante Controlado El desvío Le cambió Todo Qué lástima Durmió En la salida El corner Coincido Sí De hecho Kovacic Patea Muy solo Muy solo Muy Todos quietos Bueno Después hay Un rebote Que a veces Te queda A veces no No creo Que haya sido Muy verde Si sos Muy verde No aguantás Lo perdés No están Poniendo en perspectiva Que es el Estadio más difícil El City No pierde ahí Es 2022 Obviamente duele Pero bueno Y el morbo ¿Qué quieren que les diga? Está mi amigo Teo Guguet En ESPN En SportsCenter Yo miré a almorzar Muchachos Igual somos casi 500 Me podría quedar Pero no No hay mucho Para decir Realmente Hoy a la noche Ahí previa Con Quintana De River Colo Colo Nos metemos en eso Y vamos a hacer la previa Recordemos que River Juega el martes Partido clave Me contento De haber prendido Hoy Porque casi no prendo Dije no sé Si la gente Lo va a querer ver Y al final Por el morbo Terminó entrando Un montón de gente Hoy sacan Una asistencia Muchachos Jugando un solo tiempo Una asistencia Cuando quieran Comparamos Si quieren Ya que les gusta Comparar Y fijate Quien tiró el centro Fijate Está bien Muchachos No, no De corner No me importa Es una asistencia igual O ustedes Le van a decir A, no sé A Pisculici Que sus centros En la final De la Sudamericana No valen Por Dios Muchachos Prendió Bauletti El fútbol Me arruinó la vida Tire de título Como me abandonan Todos Se van todos Bueno Me voy yo también Me voy a ver A Bauletti Gracias Por estas Dos horas Que cerca Estuvo Que cerca Estuvo Quiero ver Las estadísticas Del segundo Tiempo Arsenal Arsenal y City Jugaron hoy En fútbol Femenino Y empataron 2-2 También Algo que Por supuesto No le importa A nadie Barcelona 2-1 Al Villarreal Por ahora Gana Huracán Temprano Esto quiero ver Y City Al segundo Tiempo 88 Contra 12% La posesión Tan cerca Estuvo Tan cerca No Yo me voy Muchachos Yo me voy Una pena Duele Pero Es la vida Que vas a hacer Nos vemos Esta noche Que voy a aprender Con el querido Quintana Haciendo la previa Y seguramente Repasando todo Este partido Y algunas otras cosas También Del superclásico Abrazo grande Para todos Y bueno Quédense viendo Al profesor Bauletti Quédense viendo Al profesor Abrazo 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 Abrazo